Hola y bienvenidos otro día más a mi canal que es Karil Pan como aparece aquí al ladito del árbol ¿Vale? Y mi nombre es Karina para que ellos no lo sepan El día de hoy he decidido hacer este video sin maquillaje, chill, todas después de haber puesto el arbolito ¿Vale? El día de hoy, sé que hay gente que se me va a molestar, por ejemplo mi madre que me va a decir Deberías arreglarte un poco, pero realmente me duele mucho el estómago Y estoy sufriendo con el estómago para tener nada nuevo para arreglarme Pero quería mostrarles lo que les prometí en el último video de Black Friday Que eran las compras que hice en este Black Friday y sí, me volví loca ¿Ok? Así que vamos a empezar con el video Vale, voy a comprar algo que no compré el mismo viernes Pero lo quería para ir cambiando un poco mis zoops y no sean puro jerseys Porque no, como no estoy acostumbrada a la moda de invierno Siempre pongo jerseys y pantalón, pero esta vez quería cambiar Entonces les voy a mostrar lo que compré Es el mango No sé si era, ah sí, pero el Monday, puede ser que era El joven en fin de semana de Black Friday y después el lunes Sí, pero luego fue el lunes que lo compré A veces me requiere Y es este pichi O vestido pichi, vale Para los que los conozcan, pero bueno Es así y es de... ¿Cómo se llama esto? Prince Girl, no, pata de gallo Pata de gallo Pata de gallo, no Es ese estilo de pata de gallo Ok, y esto no lo están viendo cerrado Entonces no tiene sentido Y Corina no me dice nada Estaba viendo si estaba nítido Mientras tú hablabas Después dice, me interrumpes, me cortas mi estiración Sí también, pero bueno Esos son los gajes de pichi por estar conmigo todo el rato Vale, entonces es así, vale Tiene pinzas aquí y atrás Y después unos bolsillos de adorno Odio cuando ponen los bolsillos de adorno O ponen los bolsillos o no los ponen de adorno Dios mío Bueno, es cerrado así Vale Y es para que vayas poniendo jerséis debajo Con esa idea que lo compré Vale Y es de mango No sale el precio Pero creo que fueron 22 con algo Bueno, los iré poniendo igual por acá abajo Vale Y bueno, me van a ir viendo con la ropa Ya sé, y se lo paso por ahí Muy bien, lo agarro Ahora paso a... La mayoría fue Stradivare Porque es donde consigo más prendas Más cantidad de prendas que me gusten En Pull&Bear puedes coger una o dos En fresca también En mango también Vale Pero bueno Vamos a las zapatillas que les dije que capaz iba a aprovechar para comprarlas Pues sí Compré mis vans Que tenía como 3 años tratando de buscarlas Lo que pasa es que este año las busqué como a... ¿Cómo se llama? Aynco Afan Sí, Afan O sea, las busqué Y son estas old school, normal Yay Y fue en un Lanca Y tenían un 20% de descuento Que es raro que las negras normales de toda la vida Tengan descuento Entonces, es esto Uy Compré talla 8 porque me gustan que sean holgadas A mí iría apretarme los deditos No Ahora vamos a pasar a la máxima compra, Stradivare Que llegaron 2 cajas Y una bolsa ¿Ok? 3 Porque me pasé Pero bueno, algunas cosas las voy a devolver porque ya las vi y no me gustan Primero, unas que no voy a devolver que son estas bodas blancas estilo... ¿Verdad? ¿Puede ser? Ah, las van... Dije, costaron 60 Estas botas blancas porque tengo botas grises, negras, marrones, pero no tenía ningún zapato así blanco Y estas me llamaron la atención Tienen la sola transparente Bueno, son blancas, son crudos Sí, bueno, blanco crudo Beige Y estas costaban 39,99 pero sé que estaban en rebaja Ahora viene la caja número 1 Que se las muestro Caja número 1 Lo primero que sacamos son los pantalones Los pantalones estaban de rebaja ¿Vale? Es este de cuadros Que está de moda ahorita los cuadros Y es un jogger y me encanta Ya me lo probé, ya lo usé para la oficina Y... bueno, aquí tienen estos Que hay que quitarse Tiene un... eh... Tiene la americana o blazer Matching and Outfit Y cuesta 17,99 ¿Por qué quiero comprar los pantalones? Porque mi barriguita se inflaba con lo que tengo en el estómago Que no sé qué es Así que... Y no puedo... Y todos los pantalones que tengo me apretan Pero me apretan Si están holgados, me apretan ¿Sabes? Pero es porque se me... Eh... cada vez que como se me infla el estómago De los gases, horrible No les recomiendo Tener este Basamos con otro pantalón ¿Vale? Este es como un jean baggy Estilo baggy Eh... color beige No sé si se llama beige Pero yo lo voy a definir beige ¿Vale? Es así Y este aprieta aquí Y me gusta como me queda Este es la talla M El pantalón también aquí de talla M El peachy talla M Y las botas 38 Este costó 19,99 Pantalón fuerte Otro pantalón que lo compré Para ver si me gustaba más El jogger O este Que es como una especie de legging ¿Vale? Es el mi... Me gusta este Perdón, lo está viendo por detrás Es este Tiene la tira que acaban de ver aquí Es más pantalón para vestir Es ese estilo Las pantalón... Las bolsillas delante funcionan Y las de atrás no Volvemos otra vez No Talla M Y creo que me queda... Este sí me quedan un poco... Apretaditos Incluso... O sea, necesito una talla más Y también tienes el... La pieza que combina con este Este tiene un minutito Ahí va yo Acabas también me lo quedé Ahora vamos creo que con el último pantalón que compré Que es Paperback efecto piel De que están de moda ahorita 14,99 Talla M Este también me queda bien ¿Vale? Tiene cinturón Para aquellos que no lo aceptan Bueno, esta es talla 40 Y es así estilo baggy Paperback Y va hacia la cintura Hacia aquí Más o menos Me queda súper bien Pasamos a los jerseys ¿Por qué? Es decir, veo aquí Y me compré este jerseys Que es talla M Pero me gusta la textura Es así que tiene un pelito Y es súper suave Y me encanta el color Pero creo que necesito una talla esa Porque es súper súper oversized ¿Vale? Este... Esto sí tengo que buscar Porque aquí sale 25,99 Pero, pero costó 15,19 Bueno Pero quiero cambiar la talla Ahora, con la última pieza de esta caja Que es un abrigo Que no sé si me le vaya a quedar Pero bueno Están de moda estos abrigos adecuados Y quería probármelo Ya que este me gustaba No me gusta el borrego La textura de este borrego Que a mí me gusta que las cosas sean todas Pero es bonito Y... Este... También es súper oversized Y me cierre Y bolsillitos Y es así Capaz para este clima De temporal Lluvioso Agua-nieve No funciona tan bien Pero me gusta Entonces no sé si quedármelo o no Y ya te digo El precio Esto es talla M también 39,99 Ok Ahora vamos a la siguiente caja Vale No la voy a mostrar Porque es del mismo tamaño Vale Pero esto es de Corina Y es un hair sale Costó 15,99 Talla M Y es nougat peado Vale Yo me lo probé Y me queda súper oversized Como pueden ver Entonces si yo me lo llegara a comprar Creo que necesito hasta una XS Pero bueno Es bonito Por si quiero Y es súper largo Porque últimamente O es de aquí O es aquí Lo... Pasamos a la bufanda Que también es de Corina La puedo sacar Muy bien Toma Y bueno Ya ven la temática Que viene todos con los nude Esta temporada Y es así de cuadros Negros Con beige Y blanco Y crudo O hueso Vale Y es súper sano Me encanta esta bufanda Que es un tipo manda Ah y tienen flequitos por acá Costaba 15,99 No sé si saben robar Eh A ver A ver A ver A ver A ver Cuando está bufanda No te veo 9,59 Ahora vamos a mi color favorito El verde Que Por la textura Puede ser que no me lo quede Por el color me gusta Y me gusta como me queda Es un M Costaba 25,99 Vale Ah bueno Y tiene esta Por atrás tiene líneas Vale Y por delante Tiene la textura Esa cruzada Este 12,99 Ahora vamos Con un jersey negro Porque no tengo Casi jersey negro Este es vino Este es Azul marido Azul marido Y bueno Me compré este Porque tenía así Como este cuello Que no sé cómo se llama Seguramente La de la vida Cersei Oversight Abertura Me imagino que la apertura Se deben a Que tiene Abertura Aquí abajo Aquí abajo Pero bueno Es un básico negro También es súper suave Súper elástico Me queda Oversight También Pero bueno No sé si quiere Este Oversight Porque estoy cansada Que me apriete Mi barriguita Por lo mismo Que le dije Costó M Talla M 25,99 El pelo se le sale En etiqueta Y es bastante largo Como pueden ver Las dos topas Casi que vestido Ahora vamos Al vestido Creo que era esto Vestido.versight Salió 17,99 Y costaba 29,99 Bueno Cuello No sé cómo se llama esto Cuello cisne Cuello Tortuga Vale Y es negro 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 Gris Bastante pesadito Y bueno Tiene estos detalles Aquí Igual que aquí abajo Y se ve Aquí así Y puede ser que más Que ve Para llevarlo Ahorita En invierno Porque abriga Wow Bueno Última un jersey gris Que es muy Muy parecido Al vestido Y si me quedo Con uno No me quedo Con otro Vale Esta costaba 25,99 Talla M También Es más De punto Que el vestido Y es más bajo Por detrás Vale Como pueden ver Aquí Delante Más largo Por detrás Que por aquí Y tiene aquí Las aberturas Y ahora me despeiné Y es eso Y también es Super oversized Creo que me gustan Las cosas over size Pero no tanto Entonces Como normalmente Si compro la M Me queda Súper pequeña Entonces no sé Si cambiaron de talla No sé Tendría Los jerseys No acerté En la talla En el pantalón Sí Y eso que me di Y hice lo que me decían El jersey pues Me costó 15,59 Ah y las botas De eran 39 Pero salieron En 31,99 Vale Y creo que Eso ha sido todo Mis compras Creo que Han sido suficientes Algunas cosas Las voy a devolver Obviamente Vale no me voy a quedar Con todo Pero bueno Ya que estaba en el rebajado Aprovecha a comprármela Y como vieron Compré bastantes Básicos de jersey En los pantalones Fue que no Pero bueno En los pantalones Ya les dije Que quería comprarlo Por lo que tengo La barriguita Que todavía No sabemos Que es Aparentemente Es una bacteria Pero no lo sabemos Este me las voy a probar Y van a Van seguramente Ya han visto Como me quedan Las cosas Vale Pero bueno Si te gustó este video De ropa Recuerda darle me gusta Compartirlo con tus amigos Y amigas Suscribirte Si no lo has hecho Para que no me caiga Y nos vemos En el próximo video Vale Te voy a dejar Mi cara flotante Por aquí El último video Que subí No mentira Mi cara flotante Va aquí Vale Es que tengo que cambiar De set up Me ponen las cosas Y dicen El último video Que escogí en el canal Va por acá abajo Y por aquí arriba Va a ir Uno que voy a escoger En la edición Que tenga temática Relacionada con Ropa Vale Así que ahora sí Bye Hasta la próxima